Con vosotros continuamos. El siguiente ejemplo, el descanso es después de ellos. A las 12 menos 5, ellos nos han dicho que unos 10 minutos estarán con nosotros. Este es el segundo ejemplo de caso real. Muchas veces se ha cuestionado si hay innovación en Andalucía. Probablemente hablando con los compañeros, si puede ser que tengamos un déficit. Déficit en que quizás no evaluamos los resultados, el impacto, y quizás no hagamos la suficiente difusión. En este aspecto clave de la innovación van a centrarse historias de luz. Y los tres adjetivos con los que presentarlos son ellos los que dan luz a las historias, los que ponen alma a las ideas, creativos y con mucha ilusión y mucho más. Gracias, Alberto y Héctor. Muchas gracias. El Alzheimer que padece Manuel aún está en una fase inicial, pero practica diario con su hija Rosa ejercicios como este para ejercitar la memoria. Para mantenerlo lo mayor tiempo posible activo. Somos una empresa innovadora y somos una empresa que se dedica a comunicar la innovación. Esta jornada para nosotros es una oportunidad. Para deciros que estamos aquí para contar lo que vosotros hacéis. Lo que hace la gente de Andalucía que está innovando. Os cuento por qué somos una empresa de la importancia de la comunicación. Yo he sido responsable de comunicación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, de otras consejerías, pero de la Consejería de Salud. Antes lo hablaba con Falina. Cuando yo llegué en el año 2000 a la Consejería de Salud, aparte de estudiarme muchas cosas y demás, en septiembre, llegamos en mayo, en septiembre presentamos el primer plan de calidad del sistema sanitario público de Andalucía. Los presentamos con una rueda de prensa, un guión fantástico, una historia fantástica. El Canal Sur, todas las imágenes que emitían, mientras decíamos la cantidad de cosas que íbamos a hacer tan buenas, la gestión por proceso, la unidad de gestión clínica y todo, las imágenes que emitían eran Camilla y el colapso de la urgencia del Balme, de Macarena y del Virgen del Rocío, porque no tenían otras imágenes, porque nadie se preocupaba de comunicar. Y tenéis que comunicar, no basta con innovar. Yo llevo aquí, comunicar es muy difícil, llevo aquí cuatro empresas que han contado, han sido los más innovadores, se han ajustado el tiempo, se han acostumbrado a innovar y llevan cuatro proyectos. Yo tengo que reducir sus presentaciones de cinco minutos en cuatro titulares. El hospital en casa a través de una tablet, seguramente no le guste, pero yo si los quiero vender los tengo que contar así o de otra forma. Y me lo tienen que contar así para despertar mi interés. Tenéis que contar las cosas, no me hables de biometría. Soy en una conferencia para comunicar, por tanto, yo creo que tenéis que querer, lo que os quiero trasladar, tenéis que querer comunicar. Tenéis que entender lo que es la comunicación y apoyaros en profesionales. Y luego, tenéis que ser generosos con los periodistas. Los periodistas sabemos nada de mucho. Tenemos que abordar de muchas cosas, no tenemos ni idea, todo el mundo se cabrea con nosotros. Luego los científicos, las noticias nuestras científicos nos llaman luego y decís, no tenéis ni puñetera idea de lo que habéis dicho. Bueno, pero ya se está hablando. Yo me alegro de las empresas que hay aquí. Voy a terminar, meteros en nuestra página. Somos una agencia de noticias online que cuenta lo que hacen los hombres y mujeres de Andalucía, que construyen el presente y el futuro de Andalucía. Tenemos unos mensajes preciosos. Innovación, innovación y acción, actitud y hacer. Pero sobre todo también la roba de comunicar las nuevas tecnologías. Somos una agencia que distribuye noticias de televisión, que las vendemos a las televisiones nacionales. No se las vendemos, se las regalamos, las ponemos en las redes. Las reciben todos los políticos europeos, los políticos, todos los centros de decisores en la materia en la que se hace. Y vendemos seis ideas. Andalucía es innovación, Andalucía es salud, Andalucía es sostenibilidad, Andalucía es solidaridad, Andalucía es emprendimiento y Andalucía es... Cultura y Educación, eso es lo que vendemos. Si tenéis algún proyecto innovador en cualquiera de estas materias, nos lo decís y nosotros lo contamos. ¿Cómo? Con noticias, con profesionalidad. Somos muy profesionales y os muestré un par de vídeos para que los veáis. A ver, papá, ¿quién es? Este es yo. ¿Dónde estabas cuando hiciste esta foto? Este es la marina. El Alzheimer que padece Manuel aún está en una fase inicial, pero practica a diario con su hija Rosa ejercicios como este para ejercitar la memoria. Mantenerlo lo mayor tiempo posible activo y eso te dedica por muchísimo tiempo. La atención constante a un enfermo dependiente pasa a una alta factura física y sobre todo psicológica a la persona encargada de su cuidado. En este taller de apoyo a las cuidadoras, organizado por el Servicio Andaluz de Salud, el objetivo es ayudar a quienes ayudan. La carga es fundamentalmente excesiva, entonces eso le genera estrés, impotencia, bloqueo, problemas emocionales, ansiedades. Cuando llegas aquí te das cuenta de que te enseñan a esa expresión que han tenido que dice te quererte a ti misma. Es muy difícil quererte a sí misma cuando tienes que atender a otra persona. Te olvidas de ti, te olvidas del espejo, te olvidas de todo. Y el consejo es más efectivo si viene de alguien que comparte la misma experiencia. Por eso Rosa colabora con el personal sanitario y hoy ella misma es la monitora. Me mueve por las circunstancias por las que yo he pasado y por las que estoy pasando. Y mi motivación es colaborar un poquito en lo que yo pueda con las personas que están en situación que tienen enfermo dependiente. Y no es casualidad que todas sean mujeres. Según los datos de la Consejería de Salud, es una mujer la que asume el cuidado de un familiar dependiente en el casi 100% de los casos. Un pan, un bollo, un bollo se llama pan. ¿Esto es? Tenemos... ¿Qué es el pan que yo? Ponemos otro ejemplo también y a ver si se parece el chico de un poquito. Este es el que podéis encontrar hoy en portada, que esta es la noticia del día. Esta vacuna va a plantar cara a uno de los principales problemas de las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo. La ferocidad de una bacteria llamada Acinetobacter baumani. Suele llegar a matar al enfermo porque produce neumonía, sobre todo neumonía. Entonces, en personas que tienen sus defensas bajas, una neumonía puede llegar a ser mortal. Suele tener una mortalidad de entre 40 y 70%. No hay tratamientos posibles para ella. Con los antibióticos convencionales no terminan de curarse. Y no se trata de una cuestión de higiene o mala praxis, sino de la dura naturaleza de esta bacteria, prácticamente inmortal hasta ahora. Es una bacteria que crece en cualquier superficie, entonces es muy difícil de erradicar, digamos, de limpiar totalmente. Pero estos investigadores del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla han dado con la fórmula para acabar con este riesgo. Ya han logrado hacer inmunes a estos ratones. La afectividad del 100%. El siguiente paso, comenzar los ensayos con humanos para reducir a cero el número de infectados y acabar con cifras como estas. Por ejemplo, en nuestro hospital un 50% de los pacientes acaban estando colonizados por esta bacteria. Si los resultados de estos ensayos son positivos, se espera que esta vacuna esté lista en un plazo máximo de 8 años, para que pueda ser utilizada por los hospitales públicos de toda España. Seguramente, el gerente del hospital, cuando ha escuchado que el 45% acaba, nos mataría. Afortunadamente, lo dice un profesional. Pero nosotros contamos historias que transmiten, me da igual lo que estemos contando en cada momento, que transmiten innovación, emprendimiento, profesionalidad, modernidad, de la gente que está haciendo muchas cosas en Andalucía y que normalmente esto lo contaban los catalanes. Los catalanes, Noria Gisper, Televisión Española, todos los fines de semana se les acaba una información o de la Universidad Oberta de Cataluña o del Hospital Valdebron, cuando le damos 20.000 vueltas aquí en Andalucía a las cosas que hacían. Y no vendemos un burro fuera de Andalucía. Se lo hemos dicho al director de informativo de Televisión Española, a todo el mundo, cuando ha venido por aquí, cuando hemos ido por allí. Y hemos diseñado un proyecto que os cuento la génesis. Salomé Machío, periodista de cuatro, de CNN Televisión en Andalucía, llega y se queda en el paro, como muchísimos periodistas en este momento. Se queda en el paro, nosotros escuchamos a todo el mundo, hablarlo con la gente de ALMA, hablarlo con la gente de ALMA, venía todo el mundo a contarnos cosas. Y nos cuenta, dice, mira, yo lo que estoy pensando es montar una iniciativa para que vendan las noticias en los congresos médicos que vienen a Sevilla. Porque te llaman y cuando va, las cosas son muy interesantes pero no tienen imágenes. Por tanto, para televisión no nos sirve. A mí no me sirve alguien primero que no se expresa bien, después que no se expresa, se expresa perfectamente en términos científicos, no en términos divulgativos y no tenemos imágenes. ¿Por qué no hacemos? Y me parece interesante, digo, vamos a ver, como no tenemos dinero, traete tu archivo de trabajo de este año, cogemos una información y la adaptamos y empezamos a buscar y no había ni una sola noticia positiva de todo lo que había vendido en un año de trabajo a CNN y a 4. Teníamos el Rocío, teníamos las inundaciones de Jerez, teníamos las inundaciones de Éxija, teníamos los accidentes, teníamos todo ruina, el que le tocaba el violín a la calabaza y había salido la calabaza muy gorda y folclore. Eso es lo que vendíamos los andaluces y eso es lo que vendemos fuera. Nuestro proyecto intenta vender otras cosas y nos cuesta mucho encontrar historias. Del Minerva es una base, los proyectos que habéis contado, algunos de ellos incluso hemos contactado que estamos en algunos esperando a que estén maduros para poder tener imágenes. Nosotros decidimos, si queréis, Héctor, que es el director de Historia del Lugo, os lo cuenta, las condiciones que tenemos. Pero somos para vosotros, para la gente que innova en Andalucía, en temas de salud o en cualquier otro tema, una oportunidad. Una oportunidad. Aprovechadnos. Estamos a vuestra disposición. Yo, Alberto, os ha comentado cómo funcionamos. El objetivo no. Estas piezas no solo las tenéis en Internet, en nuestra plataforma. La innovación, creo yo, por nuestra parte, es que nosotros damos una posibilidad de mecano a los medios. Estas piezas las podéis ver perfectamente también en televisiones nacionales. Nosotros les damos también la posibilidad de que se descarguen sus recursos, sus totales, las declaraciones, se la monten ellos, incluso la locuten ellos, la amplíen con más información. Y ese es un poco el objetivo. Es decir, que también tenemos que tener muy claro a la hora de para qué os podemos ser útiles cuál es nuestro objetivo. Vamos a un público generalista, no vamos a un público especializado. Es decir, para cumplir el objetivo que nos hemos marcado, que es el de cambiar la percepción que se tiene de Andalucía fuera de nuestras fronteras o fuera de Andalucía, tenemos que hacerlo muy digerible. Vamos a un público muy general pensando también en cómo se consume hoy la información. Este vídeo de un minuto y medio mucha gente lo va a ver aquí, en su móvil, y punto. Y en un móvil uno se ve un vídeo de un minuto y medio, no se ve una conferencia de 15. Así que también hay que pensar en eso. Y ofrecemos una ventaja frente a lo que no pueden hacer nuestros compañeros hoy. Hoy Televisión Española, Telecinco, Cuatro, tienen aquí dos equipos, que hoy uno estará en el Parlamento siguiendo el rifirrafe político y otro estará en los juzgados, en un suceso o buscando el cuerpo de alguna niña desaparecida, donde desgraciadamente les mandan en Madrid cuando marcan la agenda de prioridades informativas. Nosotros le podemos dedicar a cada pieza, una al día, el tiempo que necesita hacerse una pieza bien, porque son temas complejos, porque es verdad que nos gusta llegar y parecer tontos ante el investigador, porque como vayamos con las verdades ya aprendidas, probablemente no sepamos trasladarlo bien a nuestro público final. Nosotros preguntamos, repreguntamos, para después de una hora con él dejarlo en 30 segundos, que es lo que cabrea, al final día. Y con todo lo interesante que yo os dije, 30 segundos, es que si queremos ser útiles es aquí. Vamos, yo os invito a que investiguéis un poquito más, veáis un poquito más la pata de salud. Estas jornadas, las cuatro décadas anteriores han sido una fuente muy útil de experiencias y de casos de éxito de los que hemos sacado luego. La propia Minerva es un nicho del que ya hemos sacado bastantes piezas y otras muchas, como dice Alberto. Estamos ahí pendientes de que haya resultado, de que haya algo con que taparlo, porque en televisión, si no lo enseñas, pues no existe. Es decir, muestras más debilidad. Si dices que hay algo y no tienes con qué taparlo, dice poco del proyecto, la verdad. Y poquito más, ahora a vuestra disposición. Mientras hacéis cola en la máquina del café, podéis meter en el móvil www.historiadeluz.es. Si queréis contarnos algo, info arroba historiadeluz.es o info arroba ideasconalma.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Yerto. Nos queda poco para descansar, un pelín. Avanzar un pelín. Después del descanso, bueno, quería decir que seguramente no lo sabéis, pero aquí hay 120 personas inscritas, prácticamente está lleno ya lo del auditorio. Hay más de 30 personas que participan, que eso es lo que pretende la jornada, mucha participación, mucha interactividad. El formato es así, por eso el tema del minuto es así. Después del descanso, que os ruego encarecidamente que sea de 15 minutos para que aprovechemos al máximo toda la jornada. De hecho, lo hacemos aquí queriendo, porque no hay ni una cafetería cercana por ningún lado. Tenéis una máquina ahí enfrente, tenéis manzanas y peras nada más que salgáis y en 15 minutos hacéis los contactos pertinentes y volvemos otra vez de nuevo. Dicho eso, quiero reiterar uno de los valores que tiene la jornada. Y lo decía el otro día un compañero y yo tomo sus palabras. Decía que era generar confianza entre personas que aún no se conocen para que en el futuro hacer proyectos, hacer servicios, hacer soluciones sea mucho más fácil. Todos quieren colaborar, pero decía, cuando tienes por delante a alguien que ya tienes confianza con ella, las cosas cambian mucho. Y esto es uno de los valores que tiene esta jornada que hay aquí. 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!